hola amigos y bienvenidos a mi canal peruvian army 200 hoy les traigo una noticia relevante de nuestras fuerzas aéreas y comencemos a través de la fuente del diario la república ha salido el dato que la fuerza aérea del perú ya seleccionó el modelo leonardo aw 139 para acciones de búsqueda y rescate sar pero no todos son buenas noticias pues la agencia de compras de las fuerzas armadas no puede completar el proceso porque el ministerio de economía y finanzas no ha transferido los fondos asignados para financiar la operación y es así que la fuerza aérea de nuestro país y el ejército se encontraban en negociaciones anteriormente con empresas de la federación de rusa para la reparación y mantenimiento de helicópteros fabricados en ese país pero el proceso se truncó debido al estallido del conflicto en ucrania de acuerdo con documentos secretos filtrados por el colectivo de hackers guacamaya los institutos armados peruanos incluso habían acordado con los rusos un cronograma de actividades en el transcurso de este año lo que se frustró por la guerra pues así la fuerza del perú y el ejército habían programado la compra de repuestos como también la contratación de mantenimiento y reparación de helicópteros de nuestra flota rusa en el caso específico del ejército del programa del overhaul de 28 helicópteros mi 17 sh entre los años 2022 al 2027 según los datos y los documentos de que se tuvo acceso por la fuente del diario de la república el proceso quedó trunco por la invasión de la federación de rusia a ucrania y como se pueden apreciar en los documentos adjuntos los representantes de las compañías estatales rusia helicópteros alex 6 de bajar y de national aviation service company o denominado n a s c y marat r y llamó respectivamente estaban en plenas tratativas con los militares peruanos hasta poco antes del inicio de la confrontación bélica de ambos países según la información del ejército del perú cuenta con 17 helicópteros mi 17 sh inoperativos y 5 con requerimiento urgente de mantenimiento esto es 22 unidades de un total de 28 quiere decir que el 78 por ciento de la flota de helicópteros mi 17 sh del ejército está afectado en lo inmediato por efecto de la guerra actual entre la federación de rusia y ucrania porque las empresas rusas están impedidas de contratar como parte de las sanciones impuestas por eeuu y miembros de otros países la flota de los dos helicópteros de fabricación rusa mi 8 m tvv1 con que además cuenta el ejército de nuestro país también ha sido golpeada siete están inoperativos y dos necesitan mantenimiento inmediato la guerra de la federación de rusia contra ucrania obliga a las fuerzas armadas a estudiar otras alternativas para reemplazar a los fabricantes rusos de la flota de helicópteros de hecho este año la dirección de logística de la fuerza aérea del perú evaluó helicópteros para misiones de búsqueda y rescate sar y como informó la fuente del diario la república el modelo italiano leonardo abw 139 m por sus amplias ventajas comparativas quedó en primer lugar en segunda posición se ubicó la aeronave francesa h 145 de la fábrica airbus y en el tercer lugar la estadounidense bel 412 exp el proceso de compra de 12 unidades está aprobado y cuenta con una asignación de 735,9 millones según el plan multianual de inversiones pmi este año deberían completarse la adquisición de 6 unidades sin embargo la agencia de compras de las fuerzas armadas no puede iniciar el proceso que le corresponde porque el ministerio de economía y finanza tarda en la transferencia de los fondos a la fuerza aérea del perú según las fuentes militares enteradas del proceso de compra expresaron su extrañeza por la tardanza en la transferencia de recursos por parte del ministerio de economía y finanza en un contexto en el que la disponibilidad de aeronaves de fabricación rusa se reduce cada vez más por el congelamiento indefinido de provisiones de mantenimiento repuestos y overhaul como consecuencias del conflicto en ucrania las mismas fuentes señalaron que en las recientes comunicaciones con sus contrapartes rusas éstas admitieron que existían serias dificultades para asistir la necesidad de la flota de helicópteros de los institutos armados peruanos esta situación ha planteado a las fuerzas armadas nacionales que operaban aeronaves de matriz rusa estudiar una salida conjunta con la finalidad de estandarizar los helicópteros de otro origen y según los documentos filtrados por guacamaya claramente son un indicativo de que se debe actuar ahora mismo en lugar de esperar el fin del conflicto en ucrania cuya fecha es muy difícil de estimar de producirse de alguna catástrofe derivada de un terremoto no existiría la disponibilidad adecuada de helicópteros para atender la emergencia apuntaron las fuentes los últimos contactos con los rusos el 9 de febrero de este año en una de las últimas comunicaciones entre los representantes rusos y los mandos del ejército antes del conflicto en ucrania se menciona la urgencia de contratar servicios de mantenimiento para los helicópteros por parte de la institución armada de nuestro país la n a s se expresó su disposición para enviar a nuestro país el equipo de especialistas técnicos para que realicen la detección de defectos inspeccionar los helicópteros que se planea enviar para su reparación para preparar la propuesta técnica y comercial correcta con el fin de concluir el contrato apropiado informó marat r y en las negociaciones con los rusos dos compañías rusas estaban en tratativas con el ejército peruano para atender los helicópteros que requieren mantenimiento y overhaul pero debido a la guerra de la federación de rusia con ucrania los dos grandes proveedores de material de origen ruso se han visto limitado adicionando las sanciones con los principales proveedores en rusia y descartando a ucrania pues su industria militar está destruida actualmente el ejército y las fuerzas aéreas en nuestro país se han visto con las manos atadas viendo cada vez el uso continuo de sus helicópteros y la falta de repuestos y mantenimiento mayores teniendo que ponerlos en tierra y es por eso la necesidad y la urgencia de que el ministerio de economía y finanza autorice el envío de dinero asignado lo más pronto posible para la adquisición de las seis primeras aeronaves de leonardo a w-139 m que es una variante que puede llevar armas y cumplir su rol de búsqueda y rescate SAR y bueno amigos que les pareció este vídeo no se olvide apoyándome dándome me gusta compartiendo y opinando abajo dejaré el link del discord y también del link del canal historia militar global para que lo pueda seguir gracias 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 muchas gracias chame 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 Gracias por ver el video.